vale o sea que ahora tenemos una máquina virtual creada que tiene el toque instalado que tiene un contenedor en marcha no es lo que le hemos creado en el user data pero podría llegar a darse el caso de que esa máquina o ese data center o esa zona no te vaya a tomar por el culo entonces qué es lo que podríamos hacer nosotros para hacer crear eso o sea para querer crear un ha no es decir un haigabilidad una alta disponibilidad como lo podríamos hacer en el ejemplo que tenemos en este caso verdad yo personalmente él haría una máquina en cada una máquina en cada zona dentro de la región lo que cambia que tenga el mismo contenido la misma imagen el mismo todo no pero que simplemente está desplegado en tres sitios a la vez no tres réplicas tres clones de la misma máquina una por cada zona lo que hice sencillamente fue meterle aquí la función del contador verdad aquí le digo a mí a mí a veces elástica ip verdad créame tres una en cada zona verdad una persona verdad es perdón créame tres ip las elástica ip no están son por región no por zona hay que diferenciar disculpen o sea las elástica ip son por región no por zona por región no pierdes una elástica ip puede pertenecer a cualquiera de las zonas que pertenecen a esa red exactamente tú tú digamos que tu punto final pudiera ser pudiera estar en la zona a b o si como quieras ok bueno y a la parte de instancia a esta vez la llame múltiple le doy un contador verdad creo y creo el contador a través de la de la data de cuántas zonas hay en la región 3 no que es lo que solemos hacer habitualmente no y le hago un loop verdad que para cada máquina una máquina por zona esto lo hago para esto dice por cada elemento de data ability zones verdad lo cree verdad con todo lo mismo aquí cambia aquí le tengo que dar lógicamente quiero una máquina por zona pero para una más subred no cada máquina en cada exactamente es el es el es el índice que le estás pasando a ese public no me de decirle public 0 que era lo que decíamos antes no hay lo que le decimos es que a través de ese count index hemos definido más arriba con él a bail la billy de zonas pues que vaya haciendo y que vaya metiendo cada una en una subred no exactamente aquí luego verdad todo lo demás queda igual tomé el mismo ejemplo verdad creo el docker container verdad este le hago los tags aquí hay un le digo a los tags de la máquina s2 múltiple en el nombre de la zona que te diga en qué zona está no exactamente ya lo vamos a ver este ahora tengo hay que tenemos tres ip es de este lado y tengo tres máquinas hay que asociar la verdad aquí también hago lo mismo le digo lo social contador un index no exactamente y aquí le tengo que dar lógicamente siempre el index a todo verdad para que él sepa y le digo al output ok ahora créame un array con toda la luz public tns que la máquina lo veremos por acá verdad lo tenemos aquí aquí tenemos tres ip 3 dns distintos verdad si quieren serían los 3 dns distintos para cada para cada máquina no es decir para cada máquina no exactamente verdad aquí en la parte derecha se tiene que el servaname cambio un poquito verdad se dan cuenta porque la ip siempre es la misma porque es la ip default de docker y no configure mucho verdad este y vamos a hacer la segunda prueba el tercero espero que me lo crean así le meto siempre el protocolo porque chrome tiende a hacer la redireccionada por https si este aquí le metí el nombre del servidor también cambió verdad y si ahora vamos a amazon verdad a la parte de y si tú o s2 verdad veremos que tenemos cinco máquinas corriendo verdad tenemos una es y tú múltiple en la u west 1 a 1 tenemos la simple verdad que era que hemos estado de 1 a exactamente esta la vamos a aclarar ahorita la múltiple en la 1 b y la múltiple en la 1 c si elijemos la máquina y nos vamos a la parte de networking verdad ésta está en las en la tiene una ip de la 10 1 verdad sí y esto tendría en la 10 0 0 y la tercera debería tener una 10 0 2 exactamente ahí vemos con esto lo que hicimos es clonamos nuestras máquinas verdad en una cada una de las zonas un poco más avanzado no lo vamos a explicar aquí lo podemos explicar en otro episodio pero si le ponemos un balanceador de cargas lo has quitado de la boca es cada máquina en una en una zona entonces lo siguiente sería exactamente lo al balancer diciéndole que te va a hacer la carga entre esas tres máquinas que tú has dicho y ya tienes un sistema ha con la posibilidad de poder colgar cualquier contenido que a ti te apetezca de una manera total y absolutamente con un nivel de de disponibilidad de la hostia exactamente esto está esto funciona perfectamente si las máquinas entre sí no tienen que copiar directorios por ejemplo si tienes un vuelo estás desplegando un contenedor que ya tiene directamente vamos a ponernos en el caso de que fuera una aplicación de front en la aplicación angular o ria to view no es que tú vas a meter automáticamente dentro del propio contenedor metes la aplicación entera no entonces realmente no tienes que compartir ninguna información entre ninguno de ellos no tienes que crear ningún volumen porque toda la información va dentro de la imagen y tú la despliegas automáticamente desde ahí así exactamente ya no tienes ningún tipo de problema no